Si llegué a entender, trabajando con varias bandas y con varios amigos y tratando de hacerme el productor con un nombre seudónimo, es que no era yo y la neta es que la forma de trabajar que tengo es que sí soy yo. O sea, generalmente produzco yo solo, no compongo con más gente. Musicalmente es como electrónica, por el pedo de que el instrumento y el medio es electrónico para hacer mis sonidos. Es pop porque busco ganchos, cosas que se queden y es tal vez un poco rockero a veces, tiene un mood medio valeverga. Pues escuché bastante clásicos, Schubert, Mozart, Bach, Vivaldi y después de eso, pues mi mamá también le gustaba mucho el son cubano, el veracruzano, el son huasteco y pues de ahí y salsa, un montón de cosas. La verdad es que no podría definir bien de dónde vengo porque tengo varias influencias. Mi sombra se fue la noche de ayer, no busco tener un control total, tan libre de vencer. Triste es la verdad, contigo caminas, ahora volarás, lleno de cifrar, adónde volás, sin rumbo ni lugar, tan libre como el mar, la luna alumbra bien, sos que te guiarán, hacia la eternidad la luz de su mirada. No voy a mirar el cielo hacia atrás, la luz hacia atrás, la luz hacia atrás, caminando caminando, no, no vuelvo a caminar. Cambio todo mi ser, ya no me puedes ver, soy uno con la luz, comienzo iluminar. La luz hacia atrás, 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 la La gente se asombra, la vida se asombra Quiero decir, ¿a dónde volás? Sin rumbo ni lugar, tan libre como el mar La luna alumbra bien, los que te guiarán Hacia la eternidad, la luz de su vida Gracias Muchas gracias